Yeah, take it down now 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 La vida puede ser cruel al intentar enseñarte una lección A veces uno quiere lucha, insiste, pero simplemente no está en el camino ni en el destino correcto A veces, confiamos las llaves de nuestro corazón, aquellos que solo están de paso Bajamos la guardia sin prever el golpe y confundimos la magia con un simple truco La vida no te rompe en mil pedazos, pero te hace deshacerte de aquellos fragmentos tuyos que ya no te definen Te quita las ganas de intentar salvar lo que es imposible y aprendes a marcharte Las ganas de intentar salvar lo que es imposible y aprendes a marcharte Dios Padre nuestro, Señor del cielo y de la tierra, tú eres para nosotros, existencia, energía y vida Tú has creado al hombre a tu imagen y semejanza para que con su trabajo haga fructificar las riquezas de la tierra Colaborando hacia tu creación, somos conscientes de nuestra miseria y debilidad Nada podemos sin ti, tú, Padre bueno, que haces brillar el sol sobre nosotros y haces caer la lluvia Ten compasión de cuantos sufren durante la sequía en estos días Haz que caiga del cielo sobre la tierra árida la lluvia tan deseada Para que renazcan los frutos y se salven los hombres y los animales Que la lluvia sea para nosotros el signo de tu gracia y bendición Así, confortados por tu misericordia Te rendimos gracias por todo don de la tierra y del cielo Con que tu espíritu satisfaga nuestra sed Por Jesucristo tu hijo, que nos ha revelado tu amor La vida puede ser cruel al intentar enseñarte una lección A veces uno quiere, lucha, insiste, pero simplemente no está en el camino ni en el destino correcto La vida no te rompe en mil pedazos Pero te hace deshacerte de aquellos fragmentos tuyos que ya no te definen Te quita las ganas de intentar salvar lo que es imposible y aprendes a marcharte Las ganas de intentar salvar lo que es imposible y aprendes a marcharte Vivo en un mundo de ovejas que presumen del pasto de su ignorancia Vivo en un mundo de ovejas que presumen del pasto de su ignorancia Vivo en un mundo de ovejas que presumen del pasto de su ignorancia Cristian Tizca la maldita 668 Chalco zona muerta oriente Estado de México delincuente